Pero para que se logren las obras se entrega Manolo, así que hago el compromiso de darle con ganas. Casi cerca de 5 mil personas se beneficiaron con artículos para el hogar, ropa, agarrotes, en el Gran Bazar Mi Ayuda, Esto Ayuda, que el sistema DIF-CAGEME organizó en el apoyo a las familias más vulnerables del municipio. En representación del presidente municipal, Manuel Barro Borgaro, asistió el director general del DIF-CAGEME, Martín Mendoza Ceballos, quien inauguró el evento en la Plaza Álvaro Obregón, acompañado de la subdirectora de la institución, María de Los Ángeles Pérez de Venezuela, la diputada de Lodiza Flores, la CIA, y el director de salud municipal, Fernando Gil Montiel. Mencionó que se sentía muy contento de seguir trabajando con la gente que ahí se encontraba para atenderles y agradecer el nombre de la señora María Laura Reymann de Barro, la presidenta del comité de DIF, al que hayan asistido a comprar y beneficiarse con descuentos de hasta un 70%, para de esa manera ayudar a las familias más vulnerables. De igual manera, agradeció a la señora Ivete, Jack Niño de Padrés, presidente del DIF Sonora, que siempre está al pendiente de la comunidad cagemense, y que donó una cantidad importante de ropa y calzado nuevo. Así como la empresa Home Depot, por su aportación, como otras empresas, exportaron artículos para el hogar. Al respecto, la señora María de los Ángeles Félix Valenzuela destacó a la importante labor que realiza el personal DIF del DIF, así como las damas de voluntariado, para hacer posible de la mano con la señora María Laura Reymann Barro, este muy importante evento, cuya finalidad es apoyar a las personas con mayor necesidad. De estar aquí para atenderlos, con tantas cosas que fueron donadas, principalmente le agradecemos mucho a la esposa del señor gobernador, la señora Ivete, el niño de Padrés, que nos dio todo lo que es la ropa, el calzado, que son alrededor de 10, 12 toneladas de ropa, este, teníamos mucho lo que es comestible, hay una compañía muy fuerte aquí en Ciudad Obregón, que también nos hizo muy buenos apoyos, como Home Depot y diferentes empresas. Nos sentimos muy contentos, estamos trabajando en este proyecto por dos motivos. Un motivo es traer artículos de primera, artículos nuevos, de diferentes ramos de plomería, de electricidad, ropa, calzado, etc., etc., para que ustedes puedan comprar con un 80, 60, 70% más barato. Hay que la gente, todo lo que ustedes van a comprar, ese dinero va a caer en proyectos que traemos para la gente que menos tiene. Pues para ustedes, por eso se llama el programa Gran Bazar, mi ayuda es tu ayuda.